Inicia el noticiero en español con mayor cobertura en el noreste del estado, con la información más relevante de lo que acontece en Green Country, en vivo, desde los estudios de Key Plus Broadcasting, en Tulsa, Oklahoma, Samira Izaguirre, en Que Buena TV. Hola, ¿qué tal? Yo, según yo es miércoles, según mi editor es martes 25, pero según yo es miércoles, pero sí, sí es miércoles 26 de julio del 2017, buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo espero que muy, pero muy bien. ¡Vámonos! Esperemos estar en lo mismo y que nomás vayas a ver la fecha diferente. ¡Oigame, hoy es miércoles 26 de julio de 2017! Y me da mucho gusto poder estar de nueva cuenta con todos ustedes aquí. ¡Ay, hoy con mi pelo recogido me veo como maestra regañona de escuela! A ver, hola, buenos días. Se valen... ¡Ay, me dijeron guapa! Pues yo estoy muy contenta de que me digan guapa porque me siento todo, todo, este... Bueno, pues él insiste en que es martes 26... Bueno, quedamos que es miércoles 26 de julio del 2017. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por, o nos están viendo por el internet, que están también sintonizando por la Que Buena y por Viva. Un día como hoy, un día como hoy, este... Un día como hoy estamos bien mal y si usted me lo permite, les voy a pedir que me cambien todo acá, por favor. Bueno, pues hoy es miércoles 26 de julio del 2017. Gracias por su sintonía. Saludamos a los que nos escuchan a través de la Que Buena, a través de la Que Buena, todos los que están en Moscú. Y saludos también a quienes nos siguen por Viva Radio en Prior o Wasso, Barisville, y hasta donde llegue nuestra señal. Y desde luego saludos a todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Un día como hoy, un día... Hoy es el día... Hoy es el día del tío y la tía. Así que si usted tiene tío y tía a quien quiera saludar, bueno, pues mándenle un saludo grande, grande, grande a los tíos y a las tías. Yo le mando saludos a mis tíos hasta allá, hasta Cuauhtémoc, que son los tíos que tengo. Bueno, también un día como hoy, pero en 1875, nace Antonio Machado, un escritor español. Y un día como hoy, pero en el 1952, muere Eva Perón, Eva Perón, Eva Duarte, Eva Duarte, mejor conocida como Evita Perón. Esposa del presidente argentino, Juan Domingo Perón, mejor conocida, ya le decía como Evita. ¿Se ha escuchado la canción esa de No llores por mi Argentina, mi alma? Ah, mejor lo dejamos la cantada para otro día, porque este... Pues mejor, mejor lo dejamos para otro día. Y bueno, qué bueno que tengo aquí todo esto. Fíjese nomás que el aviso de calor alto para este miércoles, esperan temperaturas hasta de los 100 grados y sensación térmica de los 110. Ayer el servicio de ambulancia SEMSA atendió varias llamadas de personas afectadas por golpes de calor. Hoy se emite un aviso de calor extrema para ti que trabajas al aire libre. Toma agua, evita ingerir bebidas azucaradas con cafeína y alcohol, usa ropa de colores claros y de preferencia sombrerito o gorra. Es importante estar pendiente a las personas mayores, sobre todo a los niños. Un error muy grande que cometemos las mamás, sobre todo. Como está haciendo mucho calor, le quitamos a los bebés toda la ropa. Y créanme que se les han registrado quemaduras de primero y de segundo grado, precisamente por las altas temperaturas que se dejan sentir. Ana, buenos días. Daniel, hola, ¿cómo está mi amigo Daniel? Viviana, buenos días. Amira, muchas gracias por tenerlos al tanto. Saludos a la chula, claro que sí. Chica Dimas, buenos días. Elia, buenos días, amiguita. A todos ustedes, Cecilia, Isabel, a todos, todos, Miriam, Raquel, Diva Divina, Misael. Aquí, oiganme, están muy activos ahorita desde muy temprano y qué bueno porque tenemos muchas informaciones que platicarles a todos ustedes. Este, déjeme le platico un poco, déjeme le platico un poco. La policía de Steelwater dio a conocer este video para que usted lo vea junto conmigo. Este video es de una persecución contra un afroamericano residente de esa ciudad. Estos hechos ocurrieron el pasado 21 de julio del 2017, justo antes de las 5 de la tarde. La policía de Steelwater perseguía a Jansson Jeremy Gray, de 37 años de edad. Resulta que detectives habían estado vigilando una casa sospechosa donde se creía que vendían drogas. Cuando observaron que Gray dejaba, que dejaba la residencia en un vehículo GMC. Posteriormente, los oficiales siguieron a Gray e intentaron detenerlo por una violación de tráfico. El sujeto, el sujeto huyó de los oficiales que lo tuvieron que perseguir por más de 6 minutos. Durante la persecución, el sospechoso se saltó un retén policíaco en la calle, cortó camino a través de un patio, chocó con un vehículo, pero él siguió huyendo. Finalmente se detuvo en otro patio, cerca de una casa donde intentó resistirse al arresto. Jackson Gray fue detenido por varios casos y su caso se enviará a la oficina del fiscal del condado de Pine para su consideración en la presentación de cargos ante los tribunales. Steelwater es una ciudad ubicada a poco más de una hora aquí de Tulsa y es conocida por tener la sede principal de la Oklahoma State University. Generalmente son muy tranquilitos, así que este maleante el día de ayer le puso la nota diferente, la nota diferente a ese, a ese poblado. Bueno, déjeme mientras se me prepara la siguiente nota, déjeme el día anurtado. Bueno, te mando muchos saludos a Chica Dimas, Viviana Urbina. Buenos días, Samira. Muchas gracias por tenerlos al tanto. Aquí seguimos y estamos muy, pero muy, muy contentos de poder estar con ustedes. Ustedes, pero si me lo permiten, vámonos a más información. El alcalde de Tulsa, Jitibayun, refrendó su amistad hacia los hispanos que radican en la ciudad. Él se dijo, amigo de los inmigrantes, que hacen que la ciudad crezca en todos los sentidos. Reunido ayer con empresarios hispanos, Bayun dio a conocer las diferentes acciones que su gobierno realiza para que la comunidad hispana se sienta parte de la ciudad y los servicios que ofrece. Como parte de estas actividades está la serie de videos en español que la ciudad va a emitir pronto en donde se explican los servicios que ofrece la oficina del ayuntamiento ubicado en el área del centro de la ciudad. El alcalde añadió que se intenta la contratación de más personal bilingüe para atender el crecimiento de la comunidad hispana en la ciudad, aunque dijo que la tarea es difícil, ya que muchos departamentos de policía en el país compiten por tener personas que manejen ambos idiomas. Bayun hizo un recuento de sus principales proyectos que ya van concretándose, tales como la construcción de la sede nacional del deporte de ciclista, de ciclismo, que dijo es inversión pública que va a traer inversión privada, así como el nuevo transporte público que va a correr en la calle Peoria de norte a sur, en el cual los usuarios van a tener un tiempo de espera de 12 a 15 minutos y no los 40 minutos que tienen que estar esperando el día de hoy. Bueno, déjeme le digo que tenemos una sociedad con la ciudad en la parte hispana, la que buena fue elegida precisamente como la radio que les va a ayudar con todos estos videos y su servidora, bueno, pues fue elegida como la figura para este tipo de videos informativos que le van a ser de mucha, mucha utilidad. Muchas gracias. Oklahoma tiene un senador y abogado Michael Brooks Jiménez prestó juramento ayer por la mañana en el Capitolio Estatal. Brooks ganó el curul del Senado en una elección especial el pasado 11 de julio y ocupa el lugar dejando Rap Shorty que renunció en medio de acusaciones y agravio sexual. En sus primeras palabras, el ahora senador Michael Brooks se comprometió a luchar por la educación y dijo que los de Oklahoma merecen más de cuatro días, más de cuatro días de clases. Militante del Partido Demócrata Michael Brooks es abogado por la Universidad Estatal de Oklahoma OSU y luego obtuvo un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma. Bueno, pues así las cosas. Ojalá y déjenme hago aquí un pequeño alto. Ojalá y este nuevo, este, esta persona que ocupa este cargo sí haga algo por la educación. Porque ya ver maestras que están saliendo a pedir dinero a las calles porque saben lo difícil que van a enfrentar esto. O muchos maestros que están renunciando a sus puestos para irse a buscar otros trabajos donde les paguen mejor. Yo creo que es de preocuparse. Y esperemos que nuestro conocidísimo Michael Brooks no se va a quitar el Jiménez ahora que ya ganó para que quede bien clara sus raíces hispanas, ¿no? Él durante mucho tiempo estuvo pues trabajando en beneficio de los hispanos, ya que como muchos lo conocemos es abogado, es abogado de leyes de migración. Pues así las cosas. Vámonos a más, vámonos a más noticias que tenemos preparados para todos ustedes. Jerry Coria nos dice buenos días, yo también les digo buenos días. Las autoridades dieron a conocer al más buscado de la semana. Por él le están ofreciendo una recompensa de mil quinientos dólares a quien ofrezca datos que conduzca a su localización y captura. Se trata de Mark Cobb, quien está apareciendo en su pantalla. Mark Juan Cobb actualmente es buscado y se le acusa por robo con arma de fuego, asalto y secuestro. Si usted lo reconoce llame al 918-596-77. Me faltan dos números. 918-596-77. 26-77. 26-77. Bueno pues hay una recompensa de mil quinientos dólares. Hay una recompensa de mil quinientos dólares. Si les da mucha risa. Como el otro día que dije que Calvillo estaba en Zacatecas. Perdónenme. Yo también para qué me pongo a leer todo así nomás como burro. ¿Cómo va Calvillo va a estar en Zacatecas? Ay Samira, qué barbaridad. Bueno, pues vámonos con más información, vámonos con más información. Por un derrame de aceite se llevó, se produjo un accidente ayer en la noche, en la autopista 169 en dirección al norte, entre las calles 81 Sur a la 91 Sur. Una minivan con dos personas se volteó por fortuna, no hubo heridos, pero la policía está buscando al vehículo responsable del derrame, ya que puso en peligro la vida de muchas personas y provocó retrasos en el tráfico vehicular. Mientras que el equipo de materiales peligrosos de los bomberos tuvieron que limpiar para poner la vía otra vez en circulación. Imagínate que vayas manejando a bien quitar la pena y tengas una derrapada. No, 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 no. Vámonos rápidamente, vámonos rápidamente a los espectáculos con la única sensacional buscadora del peligro, la chule. Oyes, bien es muy guapa. Oyes, eso del bingo, ¿por qué? Ah, porque como ya se acerca el fin de semana y había controversia de que si era martes o era miércoles y como yo sé que es miércoles, yo dije, bueno, ya mi cuerpo, ya mi cuerpo va pidiendo que obviamente me... Ah, que tienes apagado el micrófono. Mi cuerpo va pidiendo que yo me vaya soltando poco a poco, entonces digo, si ya es miércoles, yo voy invitando a... No precisamente con mi cuerpo, sino que vayan jugando ahí al bingo a que te toco, me toca y nos tocamos todos. ¿O no le gustaría? Bueno, pues vamos a ver si sale la chula en el... No en el bingo, en el bingo. No, 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 sí, sí, en el bingo. Oiga, vámonos con información de espectáculos y es que a Maribel Guardia, guapísima, por cierto, muy sexy, muy sensual, la hemos visto en papeles como actriz, como cantante, pero ahora le toca ser el papel más importante, pienso yo, de su vida, que aparte del de madre, ahora es el de ser abuela. Sí, ya es abuela. ¿Y quién? Imagínense quién lo iba a decir que Maribel, con cuerpazzo, carazzo, piernazo y toda la cosa, ya la hiciera abuela. No, ¿a poco ya empezó este igual que el papá? Julián Figueroa, Julián Figueroa, ya de 22 años el chamaco, muy orgulloso, muy orgulloso, la novia se llama Imelda Tuñón, Imelda Tuñón, y la abuela, o sea, Maribel Guardia, de 57 años, pues ella muy contenta, ella dice que el muchacho tiene que empezar a vivir, hacerse más responsable, y que la familia y que toda la cosa. ¿Sabe cómo se va a llamar el vástago? O sea, el nieto, se va a llamar José Julián. José Julián, algo ha aparecido ahí al nombre del papá, esto lo dieron a conocer varios medios de comunicación, y más que nada el papá a través de su red social, porque el alumbramiento, o la partida, o cómo más se dice esta cuestión que tiene que ver con el nacimiento, fue en Monterrey, fue en Monterrey y dieron a conocer la noticia a través de cuentas, de redes sociales, en Instagram, donde salía ahí parte del bebé, no completamente, porque imagino que van a vender la exclusiva, no sé, van a vender las fotos, porque así que diga usted que ellos hacen cositas así por caridad o porque realmente tienen amor al arte, pues no, ¿verdad? Andan cobrando entrevistas y toda la cosa. Pero bueno, pasando a otra información, ya ven que Vicente Fernández se retiró y se retiró a lo grande con un concierto masivo en el Estadio Azteca, pero bueno, él sigue extrañando, sigue extrañando, pues los escenarios, su gente, ya ven que él decía, mientras la gente aplaude y que grite, que toda la cosa, pues yo sigo cantando. Pues bueno, ahora resulta que don Vicente da conciertos, bueno, no conciertos como tales, pero sí da unas dos, tres cancioncitas a la gente que logra pasar por su rancho. Esto lo dieron a conocer medios allá en México, en el cual dicen que obviamente porque se encuentra enfermo, que esto y que el otro y que le sirve como una terapia cada vez que pasa gente por turistas, por un autobús, dice que por ahí dicen que el autobús pasa así como no queriendo. Ay, si todo está bien planeado, todo está bien planeado para pasar en la propiedad de don Vicente, que dicho sea de paso, muy buena gente sale y saluda ahí a la gente que va pasando y que por cierto les canta una otra canción. No, y yo he visto que mucha gente está subiendo fotos de los que van a visitar el rancho y que luego, porque yo al principio dije, este no es don Chente, porque ya se ve así más rellenito, así como yo no tenga una idea. Y ya voy a empezar de criticón, el burro hablando de esta malona que hablando de orejas, pero se ve más rellenito. Yo pensé que era como un doble. No, fíjese que no, fíjese que no. En una entrevista textual dijo la muchachita, dijo, tomamos un tour de esos que van a Chapala, incluye un recorrido por el rancho, el chofer nos dice que es que con suerte y nos toca, porque como es una propiedad privada, hay veces que él está enfermo, dormido, y pues nosotros tenemos que esperar hasta una hora. Canta, canta, perdón, acá entre nos, el rey y otras canciones más y obvio para complacer a la gente y que la gente desde la fuera de la propiedad le grita y le aplaude y él sigue cantando. Ay, yo pensé que así como que le pedía dinero. Ay, no, 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 tampoco. O igual con eso de que dicen que es de buen diente. Bueno, lo que sí supe de don Chentito, sí supe que no era muy dadivoso, que no daba nunca así como un concierto a beneficio ni cosas de esas. No, y que no andaba manejando los servicios sociales. Por favor, y luego deje usted a hartas mujeres que tenía don Vicentito. Ya vas a empezar. Hartas mujeres. Y doña Cuquita, bien, gracias. En el último video que salió, puras modelos a igua, yo hubiera puesto a doña Cuquita. Ay, no, ya estoy harta con don Vicente. ¿Dóña Cuca no le gusta? Ay, no, el argüende, el escándalo. Ay, doña Cuquita, ya está usted como otras mujeres que no defienden lo que le toca a usted por derecho. Ya, ya, ya estoy harta, ya, ya estoy harta. Bueno, pues regresamos, regresamos a más información. Déjeme le digo que un joven de 19 años de edad de origen hispano fue arrestado por la policía acusado de un asalto con arma, amenazas, agresiones y otros cargos. Omar Agüero Mares amenazó con un arma de fuego a un menor de 14 años de edad. Ay, ay, se tenía que meter con un menor de edad. Se tenía que meter con un menor de edad. Es ahí donde no entendemos, es ahí donde, donde la puerca tuerce el rabo. Voy a tratar de explicarle más o menos por qué lo amenazó. Bueno, pues déjeme le digo. Los hechos ocurrieron a principios de julio en una vivienda ubicada en la zona del Hues de Tulsa. Una familia dedicada a la compra y venta de autos le vendió a Omar Mares un vehículo que luego fue confiscado por la policía, ya que el comprador, en este caso, Mares, no traía correctamente su placa. No hizo el cambio de propietario a tiempo y aún tenía la placa temporal, por lo que no podía reclamar el auto como suyo. La familia accedió a recuperar el auto, devolviéndole el dinero a Mares. Sin embargo, éste insistía que la familia le tenía que pagar también los tickets de multa, aun cuando era su culpa no haber emplacado el auto correctamente. Ay, con su carita ahí, el Mares de... Ay, no, hasta vergüenza, me da que tengan apellidos latinos. Omar Agüero llegó a la vivienda con su hermano menor, Edén Mares, quien fue detenido antes y amenazó al hijo menor de la familia con un arma de fuego. Omar Agüero Mares purgaba una condena anterior en libertad condicional por pandillero, pues cuando tenía 16 años participó en un asalto a mano armada. Éste ya está detenido en la cárcel del condado de Tulsa. Las autoridades informan que se resistió al arresto, que tuvieron que usar una pistola eléctrica en su contra y también poner las unidades caninas para poder someterlo. Compró un carro, no le ponen las placas, los dueños del lote van y recuperan el carro, le devuelven el dinero, éste, y él todavía quiere que le paguen la multa. ¡Qué barbaridad! Por favor, vea este video, es de una profesora de San Diego, California, ella se llama Chen Poundman. Ella estaba en la carretera cerca de San Diego, California, cuando fue detenido en un puesto de control de inmigración, de los llamados ShakePoints, instalados cerca de las fronteras con México. La mujer de aspecto anglo se negó a ofrecer detalles a los oficiales de la patrulla fronteriza por lo que fue detenida. Un oficial le preguntó si ella y sus acompañantes eran ciudadanos estadounidenses, lo que provocó la idea de Poundman. La educadora se resistió a darle cualquier tipo de información sobre su estatus migratorio o su ciudadanía, pues lo considera ofensivo, sobre todo teniendo en cuenta que algo similar y peor está ocurriendo a miles de personas que son cuestionadas solo por ser de origen hispano. Su rechazo a ofrecer esa documentación hizo que ella y sus dos hijos fueran retenidos durante una hora y media en el retén. La mujer explicó que simplemente se rechazó a dar la información y en particular tuvo una razón. Dice que tiene muchos amigos y colegas, estudiantes, que siempre pasan por la situación de que les tienen que estar haciendo muchas preguntas por su aspecto. Esto llamó la atención también sobre el hecho de que en Detroit, donde había pasado unos días, no vio ningún retén de la patrulla fronteriza a pesar de ser fronterizo con Canadá. Y dicen que las cosas cambian totalmente ya cuando venimos acá más del lado mexicano, porque hay muchas personas con aspecto hispano. Así que pues ella se ve que simpatiza con los hispanos. La detuvieron una hora y media, pero bueno, pues así las cosas. Muchas gracias de mi parte por el gesto, ¿no? Muchas gracias por el gesto. Y bueno, ahí está. Vámonos a más información. La tragedia de los inmigrantes encontrados encerrados en un tráiler en San Antonio, Texas. Uno de los sobrevivientes, Johnny Serna Ramírez, originario de Calvillo, Aguascalientes, aún está hospitalizado en condición crítica en San Antonio, Texas. Ayer sus padres llegaron a visitarlos. Gracias a una visa humanitaria, ya se encuentran pendientes de su evolución. Mario Ramírez, originario también de Calvillo, ya ha despertado y fue dado de alta y se espera pueda lograr recuperarse. Aún se espera conocer su situación legal. Me llamó mucho la atención el día de ayer el papá que le... ¡Ay, voy a llorar! ¡Ay, esto es lo que no me gusta de lo de en vivo! El papá agarrándole las manos a su hijo le decía ¡Despierta, campeón! ¡Tú puedes! ¡Tú eres un campeón! Imagínese la situación y la desesperación de los papás. Pero esta tragedia no es lo único que tenemos que darle a conocer. Esta tragedia ocurrida precisamente en un tráiler estacionado en la parte trasera, en un Walmart en San Antonio. El día de ayer se encontraban dos personas muertas, ahogadas en la frontera, en el río Bravo, en la frontera de Juárez del Paso. Fue un hombre y una mujer. De estas dos personas ya se sabe que uno es originario de Guatemala y se está en espera de dar a conocer la identidad de la mujer. Los encontraron muy cerquita uno del otro. Lo que me llama la atención es que estaban conscientes de que al guatemalteco la fuerte corriente del río lo había arrastrado y era el que tenían, como el que andaban buscando. Era el que andaban buscando. Pero cuando encuentran el cuerpo del guatemalteco cerquita ahí se encuentra también el cuerpo de una mujer. Yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua y déjeme le digo, las aguas del río Bravo que dividen al paso con Ciudad Juárez se ven bien tranquilas y la gente tiene la idea de que piensan que los van a cruzar con mucha facilidad. La historia al momento de cruzar es totalmente diferente porque fuentes internas, lo que no se puede ver por encima, lo que está pasando por abajo, hay corrientes muy fuertes que es lo que provoca precisamente este tipo de situaciones. Ya nos vamos, muchas gracias Homero, muchas gracias Miriam, Nelson, la chule, muy guapa chule, muy guapa. Ya no ande confundiendo a Calvillo que está en... No fui yo, fue mi editor. Ni martes o miércoles. Ni martes o miércoles y los hechos de las horas gemelas en dos minutos. ¡Ya cállate! ¿Por qué tienes que venir aquí a descubrir todo? El hilo negro ya. ¡Puede! Alex, ya para qué te unes, ya cuando se acabó. Ay, Alex, siempre llegando tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. No, 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 donde hay comida sí llega temprano. Alex, ya llega, necesitamos café. Ah, no, que pase a comprar café. Ah, pues... Sí, pasa. Ay, antes te vas a ganar el tema. Bueno, tú no entiendes. Hasta que no nos corran. Ya nos vamos. Que Diosito los bendiga. Le voy a pedir un favor muy, muy grande. Sea usted de la religión que sea. No importa cuál religión usted profese. Un pensamiento para todas esas personas que en estos momentos vienen cruzando en busca del sueño americano. Porque nos hemos enterado de muchas tragedias. ¿Y sabes qué me da más tristeza y me enchina la piel? A ver, platique. Los que se pierden en el desierto. Por ejemplo, en los del trailer nos enteramos porque estuvo muy llamativo. Nos enteramos de lo del... De los cuerpos que encontraron en la frontera, pues porque ahí están. Pero los que vienen de otros lugares y que viven, por ejemplo, en Honduras. O en Guatemala o en El Salvador, de otros países. Y que llegan a tener un accidente. Que me haga así porque... Me voy así de ladito. Y que llegan a tener algún accidente. Este... Y que sus papás no están esperando tener alguna noticia y no pasa nada. Y que no te enteras y que a lo mejor esas personas ya están muertas en los desiertos. ¡Qué horror! ¡Qué tristeza! Pero es como dice usted, de la religión y de la fe que profece. Él le ve una oración, ¿no? Así es. Así es. Pues ya nos vamos. Oye, Nelson, ¿cuándo va a estar lo de las cuponeras? Mañana. Mañana vamos a poner lo de las cuponeras. Hicimos una entrevista bien importante de las cuponeras, Tulsa. ¿De qué te ríes, Miriam? Vienes muy risueña. Hoy Miriam me sacó de onda todo el programa, ¿eh? Porque estaba muerta de risa y lo le hacía así. Y yo no sé si se está riendo contigo o conmigo. Acuérdese que dice un dicho, la que se ríe o que se ríe solo es porque de sus maldades se acuerdan. Yo nomás le digo a ti ya, Miriam, ya me tienen harta. Como dices tú, ya estoy harta. Cansada. Nos vemos mañana. Gracias.